Y en esa época me acuerdo de la bebida que me pedía papá, que era una gaseosa que se llamaba Yaya Malenka Uvechichka, Mayumalenke Cerdechichko. Daite, daite, horilonki, voy a irse en el piano. Ucrania, solutaria, ya te bello piubato. Hola amigos. Hoy vamos a hacer un videito especial, lleno de ternura, de familia y de emoción. Ella es mi mamá, Rosa se llama, Rosa Dudik. Dudik, que es un apellido ucraniano. Y como lo dice el apellido, mi mamá, su primer idioma fue el ucraniano y quería que la conozcan. Vamos que ella nos va a contar un poco su historia. ¿Cómo fue la historia de la familia? Bueno, todos de origen ucraniano. Mamá nacida acá en Santa Fe, pero papá vino de Ucrania. Pero ambos hablaban el idioma. Por lo tanto, todas nosotras, mis hermanas y yo aprendimos el idioma. O sea, el primer idioma que conociste fue el ucraniano. Total, claro. Qué lindo. Cuando empecé el colegio, ahí empecé a aprender el español. ¿A los seis años? A los seis años, claro. Ah, o sea que hasta los seis años hablabas solo ucraniano. Siempre. Y iba a un colegio del campo también, que iban otros niños, hijos de ucranianos, polacos, alemanes. ¿Hace en el Chaco? En el Chaco, claro. Y todos eran como yo, aprendiendo las primeras letras en español. Claro, era un nuevo universo para nosotros. Y nos gustaba, porque no era difícil el español. Porque no es como el inglés, o el francés, o el ucraniano, o el polaco, o el ruso. Pero el español es re fácil. Claro, claro. Y entonces, así aprendí a hablar el ucraniano. Y con mamá y papá, y con la familia, con todo, nadie hablaba en castellano. Claro, y ellos vinieron de la guerra, ¿no? Obvio. El abuelo Sergio. El abuelo Sergio, los abuelos paternos y los abuelos maternos, ambos vinieron de la guerra. Solo que mi abuelo materno vino con una hija de la guerra. Y mi abuelo paterno, el abuelo Lucas, el papá de mi papá, tu abuelo Sergio. Sergio vino de Europa, vino María de Europa. Yo no me acuerdo si Esteban también vino. ¿Y que vinieron escapándose? No, bueno, vinieron con pasaporte polaco, porque no podían venir con pasaporte ucraniano. Bueno, hubo todo una reyerta para poder, claro, para poder salir. Como ahora que están en guerra, no pueden así nomás salir. Así que fue toda una estrategia. El pasaporte decía polaco, pero él nació en Ucrania. Y bueno, y así fue la historia. Qué lindo. Qué lindo que llegaste vos así, que te quedaste hablando el idioma. Y todas las canciones de chiquita eran todas en ucraniano. Ay, cantame una chiquita, una canción. Bueno, a ver. En el idioma dice, ¿Y qué dice la chica? Demen, demen un poquito de jorilonka, de vodka, de lo que sea, para tomar, porque yo todavía no estoy borracha. ¿Qué quiere decir? En el idioma, porque yo todavía no estoy borracha. Daité, daite, daite, jorilonki, buiai shene, piana. Y por ejemplo, Ucrania, que habían cavado un pozo debajo de la ventana de Esteban, y la canción dice, Demen, demen un poquito de alcohol, que yo todavía no tomé. Daité, daite, daite, jorilonki, buiai shene, piana. Porque yo todavía no tomé. Buiai shene, piana. Ne piana, porque todavía no tomé. Después hay otro versito, que es un versito, que lo recité en la iglesia, que dice, ¿Qué quiere decir? Yo soy una oveja pequeñita, chiquitita. Tengo un pequeño corazoncito, pero en él está Jesús, y en el suyo, ¿Quién está? Ay, qué linda. Entonces, Yaya Malenka Ovechichka, una pequeña ovejita, al ser pequeña, Mayumalenke Cerdechichko, tengo un pequeño corazoncito. En él está Jesús, y en el tuyo, ¿Quién está? Qué linda. Bueno, esa es la historia. Qué hermosa, mamá. Así que, bueno, y así, cuando era chiquitita, tenía varias canciones, y los sábados nos reuníamos, la familia, para cenar, y después se cantaba, no sé quién tocaba un bandoneol, el otro el violín, y a mí me subían arriba una sillita a cantar en el idioma. Claro. Y me aplaudían, y yo feliz cantaba, porque me daban plata. Ay, claro. Entonces me iba con mi propina. Qué linda. Así que, y cuando terminaba con mi vestidito, saludaba así. Eran recuerdos muy bonitos. En esa época, los que llegaron de Ucrania, se fueron al Chaco, entonces. No, se fueron repartiendo, Alemania, Santiago, perdón, Santiago del Estero, Entre Ríos, había muchos. Sé que, cuando vinieron mis abuelos a todos, inmigrantes que vino, que fue al hotel de los inmigrantes, fueron peones al principio. Cada uno con una profesión. Claro. Un agricultor, otro herrero, otro... Y los abuelos eran agricultores. Otro carpintero. Mis abuelos, sí, eran todos agricultores, porque en Europa trabajaban de eso. Cada uno que venía, se tenía que registrar qué oficio tenía. Y de ahí, cuando necesitaban, lo llamaban, ¿no? ¿Y cómo es que te acordás tanto del idioma, ¿no? Todavía. Bueno, porque fue tu primer idioma. Muchas cosas me estoy olvidando, porque al no hablarlo, se va perdiendo el idioma. Se va perdiendo el idioma. Pero dicen que cuando lo aprendés de muy niño, hacés un poquito de... De memoria, ya lo tengo. Claro. De retroceso, y te viene. Estaría bueno ir a una comunidad ucraniana para poder hablar, ¿no? Sí, la vez pasada fui, pero resulta que hablan... Hay dialectos en ucraniano, que son diferentes. Entonces, es muy confuso. Es confuso. El mío es como... A ver, el mío... El mío ucraniano es como el castellano nuestro, para mí. Es re fácil. Si yo voy a una comunidad ucraniana, hablan de distintos dialectos. Mezclan el ruso, se mezclan con el polaco. No es el, digamos, el que yo aprendí con mis padres, mis abuelos. Yo cuando visitaba a mi abuela, ella se enloquecía, porque era la primogénita de las nietas, la única que hablaba el idioma, y ella me contaba sus historias de la guerra de Europa. Ella se deleitaba contándome todo cuando venían a buscarlas para ir a trabajar al campo, con el camión y con las chicas y los muchachos. Cantaban melodías felices cuando iban a cantar, iban a trabajar al campo. Y cuando regresaban, lo mismo. ¿Soy ya en Ucrania? En Ucrania. Siempre cantando, siempre cantando. Y eso a mí me embelezaba, y eso me estimulaba a aprender canciones en ucraniano. Y que a ellos les gustaba. Primero que todo, fuiste ucraniano en Argentina. Obvio, claro. El primer idioma, sí. Cuando íbamos con papá, que llevábamos el algodón al pueblo, que íbamos a una fonda, se llamaba Fonda, a almorzar, porque dejaba el algodón y el camión en la cooperativa. Y se pesaba todo. Después se hacía tiempo y íbamos a la fonda a comer. Y papá pedía en español la comida, porque yo no hablaba. Claro. Yo le decía a papá en ucraniano lo que yo... Lo que vos querías. Claro. Porque eras muy chiquita. Qué memoria. Sí, sí. Me acuerdo como hoy. Me parece que mi papá está ahí con el camión y estamos en la fonda comiendo. Y en esa época, me acuerdo de la bebida que me pedía papá, que era una gaseosa que se llamaba Bills. Bills. Sí, se llamaba Bills. Que el que, si escucha esta filmación, y es de mi generación, de los años 40, se va a acordar, 44, o de los años 50, claro, de los años 50, la Bills, la naranjina Bills. Era naranja. Pero decía, naranjina Bills. B-I-L, con B larga. Y el aroma, hasta ahora lo siento, es algo increíble cuando uno recuerda, lo mismo cuando leo un libro, me parece que estoy viviendo la historia, ahí, que estoy en ese país. Cada ser humano es diferente. Sí, las memorias que tiene. Las memorias son muy diferentes, visualizamos de formas diferentes, distintos somos. Ucrania, Zolutay, ya te ve lluvia, y Argentina, te voy a ser, ya te ve. Amén. Ucrania, tesoro de mi alma, te quiero con todo mi corazón, y Argentina, te adoro, porque eres, me acobijaste, en tu país, te amo. Gracias, mami. Bueno, y con la emoción, del mensaje de mamá, tanto a Ucrania, como a Argentina, sus dos países del corazón, les decimos, gracias, gracias, y gracias. Los queremos mucho, los amamos, cuídense mucho, hasta un próximo video. Gracias. Chao. Suscribite a mi mundo. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Hacelo ya. Si te gusta mi trabajo, ayudame. Suscribite, y unite a mi mundo. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.